¿Qué es la popularidad? También ir a otros partidos políticos para generar también otro tipo de panorama y siempre me interesó las causas sociales de alguna manera, la gente, la pobreza, la economía, la educación, entonces ver también qué pasa con la gente, qué pasa, por qué se queja tanto y por qué nadie hace nada, por qué nadie se involucra de alguna manera. Entonces eso fue como también un poco el click que dije bueno, creo que está bueno, llegó la propuesta y desde un espacio donde yo ya formaba parte de alguna manera, pero nada, es un buen espacio la verdad porque me siento escuchado la verdad y eso está bueno. O sea, formando parte del Frente Juntos por el Cambio, ¿por qué decidiste acompañar a Pablo Velázquez en esa fórmula? Y bueno, a Pablo Velázquez también lo conozco desde ese momento también como Ale, que está ahí, Alecini. Y la realidad es que me parece una persona más de los políticos que he conocido, una persona buena, que realmente quiere colaborar y que realmente quiere ayudar. Para que las cosas cambien acá en posadas, en el municipio, sentándose en la municipalidad, como va a estar como candidato a intendente. Y yo simplemente, como un aporte más, sumar dentro del espacio, sumar con propuestas, con ideas, con la llegada de la gente, de la gente joven. Entonces, es como que dentro de la lista, cada uno tiene su espacio. Yo, en mi caso, si bien tengo empatía con gente joven, también tengo empatía con gente grande. Eso está bueno destacarlo de alguna manera porque quienes serán el futuro, que hoy también son el presente, somos nosotros los jóvenes que vienen con otras inquietudes, con sangre nueva de alguna manera, con otros valores. Entonces, tal vez hoy entrar en una política algo devastada, boicoteada, está bueno como empezar un poco a limpiarla de alguna manera y demostrar que también hay otra gente que quiere participar y que se le dé un espacio. Yo, por suerte, gracias a la propuesta que me hicieron del sublema Ahora Sí, con Pablo Velázquez, tengo esa posibilidad de ser escuchado y también ser, de alguna forma, llegar a ser el referente de esa juventud que hoy nos está siendo escuchada, escuchada y de los posadeños, sobre todo. ¿Y qué crees, si sos electo concejal, qué le podés aportar tanto a los jóvenes y a la sociedad en general de Posadas? Llevar al consejo y a la municipalidad las inquietudes que tengan los chicos, las necesidades, no solo los chicos, como dije anteriormente, pero las necesidades en parte de educación, en parte de cultura, del deporte, son como ejes que te quitan de lugares un poco más peligrosos, ¿no? Si no tenés educación, estás siendo más vulnerable de por vida, de alguna manera, con respecto a lo que es la política, con respecto a lo que son las drogas, así que la pobreza. O sea, entonces, es como llevar las inquietudes que tienen los chicos. ¿Y en este tiempo estuviste recorriendo algunos barrios, teniendo contacto con la gente y los jóvenes? Sí, la verdad que sí. Y en ese momento te das cuenta que realmente te dan ganas de ayudar. O sea, yo la verdad que no entré a la política ni estoy interesado por un sueldo, por un cargo. Simplemente me pareció genial la propuesta de que te den un espacio para charlarlo, para poder dialogar, ser escuchado, ser prestado atención y tenido en cuenta sobre todo. Esa es la idea. Porque bueno, hay muchas veces que uno dice, bueno, dialoguemos, explayemos ideas, pero después no pasa nada. Entonces, a través del consejo, a través de la intendencia, se pueden hacer, resolver cuestiones ejecutivamente, de acuerdo a la necesidad que tenga la gente.